Querido gladiador, si te has quedado hasta esta etapa del video, pues eres un privilegiado porque aquí te voy a mostrar cómo poder hacer lo que es el Dixite Pendant ¿Ok? Entonces, bueno, cuando estemos buscando aquí en esta parte de acá Buenas, buenas con todos mis queridos gladiadores de Runescape Les saluda Juan Diego y en esta oportunidad, pues nos encontramos en este video para mostrarles a ustedes cuál es la manera más rápida de poder conseguir los Mewsium Q2 Para los que se preguntan y para los que no sepan qué son Q2 son una serie de requisitos que nos piden para poder completar ciertas Qs o para poder iniciarlas, como por ejemplo las Qs Bombo Jazz Te pide 100 Q2 y eso es precisamente lo que vamos a ver en este video y vamos a aprender cómo poder completarlas de una manera rápida y cuáles son las distintas maneras de poder conseguir estos Q2 ¿Ok? Empezando que les tengo que mencionar de que estamos aquí en el Museo de Barrock ¿Ok? Aquí es donde van a poder, de cierto modo, familiarizarse con estos Q2 y aquí también es donde se comienza la Qs Bombo Jazz Para este punto ya habrán tenido que terminar, haber terminado lo que es la Qs llamada Dixie Se los voy a dejar en la sugerencia si no se la han visto Bueno, primero que todo entramos acá y pues al momento de entrar cuando ustedes son member van a notar de que aquí arriba les va a aparecer la cantidad de Mewsium Q2 que ustedes tienen En este caso el máximo son 225 Q2 pero yo tengo 28 Por ahora vamos a ignorar estos 28 que tengo yo más adelante Ahora en el transcurso del video les explicaré cómo conseguirlos ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos más que todo en la manera más rápida o el método más rápido de poder conseguir los Q2 que va a ser este próximo que vamos a iniciar ahora Comenzando vamos a tener que conversar con TheCuratorHateHelen Este NPC de acá Bien Y pues él nos va a empezar a decir Este es con el que iniciamos cuando comenzamos la quest Dixie Bien, ya después ahora lo que tenemos que hacer es darle la opción número 2 Do you know where I could find any treasure? ¿Ok? Le damos ahí De cierto modo aquí vamos a conseguir Aquí fíjense estamos en una ubicación donde van a ver De cierto modo ciertos lugares aquí Donde vamos a poder colocar los tesoros que vamos a conseguir ¿Ok? Esos tesoros los conseguimos De cierto modo en este lugar de acá De la derecha Y por cada tesoro que nosotros consigamos O por cada objeto valioso que nosotros consigamos Vamos a ganar aproximadamente 10 Q2 Son 50 Q2 que vamos a hacer con este método Que es el método de conseguir o limpiar los objetos ¿Ok? Así que bueno Para esto, para este método Es necesario que tengan ustedes completada la quest de Dixie Así que bueno Vamos a empezar y abrimos la puerta Le damos Open Gate Acá, en este lado de acá Y pues le vamos a dar a la primera opción Yes, I'll go in Le damos ahí Bien, entonces el vigilante Nos va de cierto modo a abrir la puerta Ahora vamos a tener que buscar aquí Aquí hay algo donde como en la pared pintada Le damos Take Tool ¿Ok? Y nuestro personaje va a tomar ciertas herramientas Le vamos a dar la primera opción Yes Y nuestro personaje va a tomar Fíjense, vamos a quitar esta Stamina Potion Va a tomar lo que es el Trower Este de acá va a tomar un Rock Pick Y va a tomar el Specimen Brush También van a tomar una Ladder Books Y un Ladder Gloves Nos tenemos que colocar el guante y las botas Para que nuestro personaje esté así Fíjense Y por acá Vamos a tener que conversar Vamos a tener que de cierto modo estudiar Ciertos objetos Que se los vamos a tener que llevar A estas personas de acá Y ellos son los que van a examinar Nuestro objeto ¿Ok? Entonces fíjense Voy a estar dejando una lista acá De cuáles son los objetos Los objetos importantes Que vamos a tener que conseguir Y examinar Y limpiarlos Y después posteriormente llevarlos allá Aquí conseguimos ¿Ok? Aquí los limpiamos Y aquí los llevamos Entonces ustedes traten Y enfóquense En conseguir nada más Y únicamente Los objetos que Voy a mencionar en esta lista ¿Ok? Y los demás Los que ustedes consigan El resto de objetos Que ustedes consigan Los pueden dropear Aquí justamente Vamos a conseguir El Dixie Pendant ¿Ok? Aquí es donde se consigue Este tan famoso Teleport Entonces ya posteriormente Que tengamos las botas Y nuestro guante puesto Vamos a tener que darle aquí A Take Dixie Specimen Rocks Para que de cierto modo Busquemos estas rocas de acá Que vemos acá Vamos a buscar varias ¿Ok? Entonces luego De que tengamos varias En nuestro inventario Para poder limpiarlas Venimos para acá Entonces lo que hacemos Es nos paramos en frente De esta tabla De esta mesa Y le damos Use Y le damos acá Bien Para poder limpiar Este objeto Fíjense Y de cierto modo No nos ha dado nada Entonces A este Si no nos dio Fíjense Nos dio un objeto sencillo Este objeto No es tan importante Posteriormente Que la roca Nos haya dado un objeto Vamos a poder Vamos a poder examinar Ese objeto Para ver si es importante O no es importante Así que bueno Estos arqueólogos Que están aquí Le podemos dar clic Y le damos Use Y se lo damos aquí A esta persona de acá Entonces Al momento de hacer eso Esa persona nos va a decir Si este objeto Es importante o no ¿Ok? Entonces nos ha dicho Que de cierto modo No es un objeto importante Así que como no es Un objeto importante Lo podemos dropear Y así vamos a buscar El siguiente objeto ¿Ok? Hasta que consigamos De cierto modo Los objetos de la lista Entonces Seguimos continuando Volvemos a examinar Le damos Use Aquí los limpiamos Fíjense Vamos a ver Que nos dan En esta oportunidad Nos han dado un pottery Este objeto Si es importante Es uno de la lista Así que bueno Este objeto Si nos va a permitir Tener los cudos Ok Por ejemplo Ya nos dio dos pottery Pero solamente necesitamos Uno solo Vamos a ver Aquí Estén muy pendientes De estos números De acá Ok Ya que tengamos este pottery Que es uno de los objetos Importantes Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a acercar Aquí Y le vamos a dar clic Y le vamos a dar Use Y le vamos a dar Otra vez A esta persona de acá Fíjense Salimos por esta puerta Y fíjense Yo lo voy a estar colocando aquí Salimos por acá Aquí va a haber Una especie Como les mencioné al principio Van a haber ciertos Cristales de vidrio Ok Y cada uno Hay que colocar De cierto modo Hay que colocar Un objeto importante En ellos Ok Un objeto de los que vamos a encontrar aquí Lo vamos a colocar Cada uno En su respectivo cristal Ok Entonces yo voy a estar mostrándole Aquí una imagen De cual es la ubicación En este caso A mi me tocó El número 22 Muy bien señores Tengan Siéntanse libres De pausar el video Cuando necesiten Esta imagen de acá Acá les voy a mostrar El número De cada cristal Donde van a colocar La imagen Cuando el NPC Les indique O los arqueólogos Les indiquen algún número Ustedes Se devuelven a esta parte Del video Y ven el número Para que así no tengan Que estar buscando Vitrina por vitrina O cristal por cristal En este caso A mi me tocó El 22 Fíjense Ok Que es esta de acá El segundo De arriba Hacia abajo En la columna De la izquierda Así que bueno Entonces sería este Y de hecho Tiene la misma forma De esta de acá Entonces fíjense Tenemos Supónganse Que tenemos Cero En lugar De los 28 Ok Aquí nos vamos a ganar Nuestros primeros 10 cudos Que es lo que vamos a hacer Darle clic aquí Al polery Que conseguimos Y nuevamente Darle clic aquí Bien En el momento De que hagamos eso Fíjense Nuestros 28 cudos Ya no son 28 Ya son 38 Quiere decir Que ahora tenemos Nuestros primeros 10 cudos Ya no tenemos 0 Ok Ahora vamos a hacer Ahora vamos a seguir buscando Ok Vamos a seguir buscando Entramos por la puerta Por esta Por esta de acá Y seguimos buscando aquí Ok Cuál es el siguiente objeto Que vamos a tener que limpiar Fíjense de que este Lo conseguimos ahora Un Ancient Symbol Así que nos vamos a nuestra tabla Para ver si el Ancient Symbol Está dentro de esos objetos Ya que tengamos aquí nuestra tabla Fíjense El Polery Es el primero que conseguimos El Ancient Symbol Es el número 3 Y ese lo vamos a colocar En la casilla número 37 Como nos damos cuenta Igualmente El arqueólogo Nos va a decir En que casilla ubicarlo Entonces Ya que sepamos eso Vamos aquí Con el arqueólogo Le damos clic Le damos use Y le damos aquí Ok Pasamos el diálogo Y nos va a decir Que le colocamos en la 37 Entonces lo que hacemos Es que nuevamente Nos paramos acá Bien Esto es algo repetitivo Simplemente les estoy mostrando Las primeras dos Y lo demás Lo haré en cámara rápida Para agilizar un poco más Ahora nos vamos A las imágenes Bien Entonces aquí Nos copiamos De nuestra tabla Y vemos a ver Que el 37 Es el que está De abajo Hacia arriba En la segunda ubicación En la columna De la derecha Así que lo que hacemos Es que Nos vamos Nos ahorramos el paso De estar buscando Y le damos clic Use Y le damos acá Bien El momento que hagamos eso Fíjense Ya no tenemos 38 Ya tenemos 48 Hemos conseguido Nuestros primeros 20 Q2 Y así sucesivamente Vamos a buscar El resto En cámara rápida Y cuando tengamos 50 Q2 Ok Regresamos Para nosotros Mostrarles Para yo mostrarles Cuál es el segundo Método De poder conseguir Q2 Querido Gladiador Si te has quedado Hasta esta etapa Del video Pues eres un privilegiado Porque aquí te voy a mostrar Cómo poder hacer Lo que es el Deep Side Pendant Ok Entonces bueno Cuando Estamos buscando aquí En esta parte de acá Y estemos limpiando Luego que Limpiemos las rocas Nos va a salir Lo que es este Clean Neklax Se lo vamos a llevar A los arqueólogos Esto es de acá Y le vamos a dar Use Y le vamos a dar Clic derecho Le vamos a dar Use Y se lo vamos a dar A cualquiera de los dos Arqueólogos Pasamos al diálogo Inmediatamente Y él nos va a decir Que esto es muy interesante Ok Y nos va a explicar Que esto es un teleport Que puede ser usado Para transportarse Posteriormente Le hayamos entregado Lo que es el Clean Neklax Vamos a tener que dirigirnos Al Grand Exchange A comprar ciertas runas Para poder usar Este hechizo Este de acá Que se llama Level 3 Enchance Ya que estemos aquí Lo que vamos a querer Comprar en el Grand Exchange Es una Cosmic Run Y 5 Fire Run Que nos permita Hacer este hechizo de acá Así que le damos Clic Necesitamos ser 49 de magia Y luego le damos Al Ruby Neklax Que también lo vamos a comprar En el Grand Exchange Y fíjense Boom Shackalake Boom Hemos obtenido Lo que es un Digside Pendant Tenemos 5 recargas Ya saben Cuando se les venza Pueden volver a hacer Este encantamiento Con otros Ruby Neklax Y las runas Así que bueno Sin más que decir Comenzamos con la guía De una vez Muy bien mis queridos gladiadores Fíjense Ya hemos Obtenido Los ítems Que necesitamos Cuáles son los ítems Que vamos a necesitar Va a ser el All Coin Va a ser el All Symbol Y va a ser Este de acá Que es el Ancient Coin Que eso De cierto modo Se complementa Con lo que Los ítems Que nos faltan Que es el El número 3 El número 4 Y el número En este caso Número 5 Así que bueno Lo que hacemos Es que Primero Dropeamos Todo lo que No nos hace falta Por ejemplo Esto Todo esto Lo dropeamos Todo esto Ya no nos vamos a necesitar Y las rocas tampoco Ok Y nos quedamos Nada más con el All Coin El All Symbol Y el Ancient Coin Así que bueno De cierto modo Usamos En cada uno de ellos Pasamos el diálogo Este de acá Va a estar en el 45 Fíjense Este de acá En el 45 Este de acá Vamos a ver En donde lo vamos a poner Vamos a darle Use Y le vamos a dar acá Este de acá Nos está diciendo Que lo coloquemos En el 44 Entonces 44 acá 45 este Y este All Symbol Le vamos a dar Use Vamos a verlo acá Y vamos a ver Que nos va En el 36 Entonces la cosa es así 36 44 Y 45 Posteriormente Lo que hacemos Es salir de aquí Ya ustedes se conocen Este paso Salimos Vamos a nuestra foto Fíjense El 36 Es este Que está justamente A mi derecha Así que bueno Colocamos el All Symbol En el 36 Le damos Use Y le damos Colocar aquí El All Symbol Y al momento Que coloquemos El All Symbol Nos habrán dado Fíjense 10 Q2 Más Ahora vamos a ver Nuestra imagen Otra vez El 44 Es el que está Justamente En el medio De Arriba Hacia abajo En la columna De la izquierda En la posición Número 3 Así que bueno Vamos para acá Que debería ser Este de acá Colocamos El de 44 Aquí Justamente acá Y fíjense Ya tenemos 68 Q2 Estamos bien Y posteriormente Nuestros últimos 10 Q2 Hacemos lo propio Con el El que va En la 45 Que vendría siendo El All Coin Así que le damos Use Y le damos Aquí Muy bien Al momento que Hagamos eso Habremos tenido 78 coins Pero esos 78 Le restamos Los 28 que teníamos Y son 50 Que precisamente Los Q2 Que vamos a Obtener aquí Con este método Ahora vamos Al segundo método De poder obtener Los Q2 Que va a ser Completando las Quests Ok Esa Quests Ya cuando Como es este método Tenemos que Completar ciertas Quests del juego Tanto free to play Como de Member Bien Voy a estar Dejando acá Una imagen De las Quests Que ustedes Van a tener Que completar Y cada Quests Que ustedes Completen Les va a dar 5 puntos De Q2 Ok Entonces cuando Ustedes Completen Las jueces Vienen acá Se meten Por acá Por esta puerta De acá Cierto Luego entran Y suben Por la escalera Esta que está Acá Ok Esta escalera De acá Así que le damos Climb up A la escalera Cierto Ya después Que estemos acá Vamos a tener Que hablar Con Claro Eso ya después Que completemos Las jueces Vamos a tener Que hablar Con este Historia En Mines Fíjense Yo voy a estar Aquí colocando La imagen Para yo mostrarles Cuáles son las Que yo he hecho Para que ustedes Las hagan Porque de todos modos Esas quests Son importantes Que ustedes Las hagan Debido a que Son las mejores Quests Y las más Necesarias En el juego Ok señores Aquí están Aquí están Una lista De quests Ok De las quests Free Van a necesitar Completar Demon Slayer Run Misery Y Shield of Arrap Al momento De que ustedes Hagan eso Verdad Ustedes van a recibir Cinco cudos Viniendo a este lugar A hablar con el historiador Bien Por cada quest Mientras que las quests Member De acá Van a estar A Tale of Two Cacks Hazel Cook In Age of Merikis Making History Merlin Crystal Observatory Quest Press Imperial Temple I Know The Grand Tree Y What Lies Below De aquí Yo tengo Completadas Demon Slayer Run Misery Y Shield of Arrap Que Son quests De Free Y de las quests Member Tengo completadas En esta cuenta Tengo Press Imperial Muy importante Que la hagan Ok Les va a ayudar Mucho a entrar A Canifis Así que Háganla También tengo Lo que es The Grand Tree Facilita mucho Los Teleports Ok Así que Háganla Háganla Se los recomiendo Ok Y también Pues de cierto modo Bueno ya aquí Más ninguna tengo Pero pueden Si ustedes prefieren Y no quieren hacer Cuestas tan largas Pueden hacer The Observatory Quest Merlin Crystal Y Hazel Coup Que cada una Se demora 10 minutos Máximo En hacerla Entonces Cada Quest que ustedes hagan Tanto Free Como Member Les va a dar 5 Cudos Ok Entonces Fíjense Ya yo tengo Demon Slayer Run Misery Shirofarad Present Peril Y Grand Tree Son 5 puntos Por cada quest Que he completado Entonces Como tengo 5 quests Serían 5 por 5 25 Cudos Que voy a ganar aquí En nada más Tener estas 5 quests Hechas Entonces Vámonos A Lo que es Vamos a hablar Con este Historiador Fíjense Tenemos 78 Cudos ¿Verdad? Entonces Cuando hablemos Con él Ya no voy a tener 78 Cudos Sino que voy a tener 128 ¿Por qué? Porque voy a tener 108 Perdón Porque voy a tener De cierto modo Esas Esos Cudos Completados Ok Entonces voy a hablar Con él Fíjense Al momento De que Conversemos Con él Le vamos a Picar la Segunda Opción I have Some Information That Mine Be Of Use In Your Display Le damos Ahí Ok Fíjense De esta Manera Pasamos El diálogo Nos habrán Dado Una Lámpara Ok ¿Por qué? Porque Una de las Cueses Importantes Que hemos Completado Que podría Ser The Room Minister Y Podría Ser Cualquiera Entonces ¿Qué es lo Que vamos A hacer? Fíjense Que aumentamos A 103 Cudos Gente Aumentamos A 103 Cudos Y de esta Manera Hemos Conseguido De cierto Modo De cierta Manera Conseguir Los primeros 100 Cudos Y ya Podemos Completar La Quest O Iniciar La Quest Llamada Bon Voyage Ok Juan Diego Pero no me has Dicho Por fin Cómo Conseguiste Tus primeros 28 Cudos Dímelo Porque De cierto Modo Necesito Saber Que Hiciste Que Truco Hiciste Estamos Acá En el Primer Piso Cierto Lo que Hicimos Fue Bajar Por Las Escaleras Ahora Vamos A bajar Estas Otras De Acá Pero Vamos A tener Que Conversar Con Él Y Nos Va A Encargar De Cierto Modo Ven Estas Estos Animales Aquí Colocados Aquí En Estos Cristales Nos Va A Encargar De Cierto Modo Completar Algunas Respuestas Algunos Cuestionarios Tanto Del Norte En El Sur En El Oeste En Oeste En Cada Polo Hay Un Animal Distinto Por Ejemplo Acá Fíjense Hay Un Hay Como Para Los 28 Cudos Estos Restantes Te Voy A Dejar En La Sugerencia Un Video Donde Lo Estoy Explicando Paso Por Paso Y De La Manera Más Rápida Así Que Bueno Este Fue El Video De Cómo Poder Conseguir Nuestros Primeros 100 Cudos De Una Manera Rápida Y Fíjense Que No Nos Hemos Demorado Nada En Completar Money Makings De 1.5 M A la Hora Y También Voy A Estar Trayendo Lo Que Es La Quest Bombo Jazz Que Seguro Por Ese Por Esa Quest Estás Viendo Este Video Así Que Bueno Gente Sin Más Que Decir Sería Hasta La Pro